Estamos sobre la tercera calle oriente o la calle ancha como es conocida acá en Usulután y vamos justamente hasta este lugar, Computer Parts. Computer Parts está celebrando su primer aniversario de fundación y lo está celebrando con diferentes promociones especiales. A continuación, quiero que conozcamos cuáles son algunas de estas ofertas y cuánto tiempo va a durar para que usted las pueda aprovechar y pueda disfrutar de todas estas ventajas que se le está ofreciendo. Estamos en el primer aniversario de Computer Parts. Y bueno, tal como lo prometimos, aquí estamos ya con la gente de Computer Parts. Tengo a Mauricio, a Cristian y a Andrea. Bueno, en primer lugar, Mauricio, que es de Computer Parts, a ver si nos cuentas, Mau, cómo ha estado la celebración de este aniversario. Bueno, pues por la gracia de Dios hemos estado lo que son con una ofrencia de clientes muy aceptable. Hemos tenido mucha aceptación con lo que son los accesorios y los precios que nosotros hemos colocado, siempre pensando en el beneficio de nuestros clientes y los que prefieren visitar Computer Parts. Oye, Mauricio, y ahora tenemos acá la marca Expert, que es una marca de accesorios, ¿no? Sí, así es. Es una marca muy buena en lo que es la línea de accesorios, en lo que es computación, porque hoy el accesorio se está volviendo bastante colorido, bastante surtido en cuanto a ver bastantes diseños en audífonos, mouse, teclados. Y la marca Expert ha venido a lo que es mejorar lo que es el bolsillo de todos los usulutecos y sobre todo la calidad del producto. De hecho, nosotros en Canal 77 utilizamos estos mouse Expert, entre otros, pero en la cámara web también tengo una de esas en mi casa y no me puedo quejar, ha funcionado muy bien. Pero Christian, tú nos vas a contar, ¿por qué preferir Expert? Preferir por su calidad, por su garantía y por su variedad que tenemos en audífonos, mouse, teclado, bocina, ¿verdad? Tienen buen sonido las bocinas. Oh, sí, de esas bocinas tenemos nosotros también. Oye, solo Expert estamos utilizando nosotros ahí en el canal. Sí, aparte también con nuestra protección total con UPS, Centra, en reguladores marca Exigo y Sigor. Estamos con nuestros UPS también. Usamos el Sigor nosotros, ¿cierto, Joseph? Ese es el que estamos utilizando. Mire, estamos trabajando sin saberlo juntos. No, sí, aquí estamos apoyando a don Mauricio en todos los aspectos que es nuestra marca, accesorio, UPS, ¿verdad? Ahí estamos. Andrea, y usted con esa delicadeza, ese cabello tan bonito de color, ¿qué nos puede decir a los usulutecos por qué debemos utilizar Expert? Bueno, claro que sí. Primeramente, porque son precios bajos. Las personas lo que más buscan es que los precios sean cómodos por lo de la economía, ¿verdad? Además que son cómodos, también son de excelente calidad. Todos los accesorios que les ofrecemos a nuestros clientes tienen la garantía de que van a hacer buenos productos y que no le van a fallar. Que, sobre todo, que siempre estamos innovando con nuestros accesorios inalámbricos, entre mouse. Le tenemos también closures, le tenemos baterías, le tenemos... Pero controles también para juegos, ¿no? Controles inalámbricos también. Sobre todo, darles a nuestros clientes que se motiven a venir a Usulután y puedan venir a visitarnos a Computer Park y que vengan a comprar los accesorios. Que bárbara, que bárbara, Andrea, contratada, contratada, ya se la vamos a quitar aquí. ¿Cuánto tiempo van a estar ustedes por acá en Computer Park con esta promoción? Dice que estamos apoyándole en este día y vamos a estar presentes con nuestro accesorio hasta el día viernes, siempre con nuestra regalía, comprando nuestros accesorios. Estamos dando una regalía con un globo regalón. Que bárbaro para todos los que compren. Oye, Mauricio, y también la pregunta que va hacia ti es, ¿qué vamos a tener durante lo que resta de la semana en Computer Park? Bueno, lo que es, vamos a alargar nuestras ofertas por petición de nuestros clientes hasta el día sábado. Teníamos pensado hasta el día viernes, pero lo vamos a alargar hasta el día sábado para que aquellos clientes... Que haya más oportunidad, ¿no? Que haya más oportunidad de compra, ya que hay mouse desde $2.90, hay bocinas desde $3.95 que normalmente cuestan $7. Son parte de las ofertas exclusivas de aniversario, ¿no? Exclusivas de aniversario, solo hasta el día sábado. De hecho, tenemos muchos más productos, fuentes de poder, teclados, joystick, como lo mencionaban nuestros compañeros. Tenemos también lo que son tablets, tenemos mucho tipo de productos en lo que es tecnología. UPS también que cuestan normalmente $35, $36, están en $27, $28, ¿verdad? A petición de nuestros clientes, tenemos esa gran variedad y los esperamos acá en lo que es Computer Park, para darles un buen servicio y sobre todo que lleven su regalía. Y que estamos en un fácil, un lugar accesible, céntrico y seguro, ¿no? Así es, para los que tienen vehículos acá, pues, pueden estacionarse sin ningún problema. No hay un tráfico bastante fluido, pueden comprar tranquilamente, pueden tener su vehículo. No hay, ¿cómo se llama? Tampoco la presión del eje preferencial. Así es. Así que puede quedarse todo el tiempo, ¿no? Y estamos céntricos, no estamos muy alejados del centro. Es la tercera calle oriente. Es la tercera calle oriente. Tercera calle oriente, no solo estamos conocida como la calle ancha. Bueno, aquí están estas partes de las ofertas. Y vamos ahora, no podíamos dejar de ver las ofertas también que tenemos al interior de la tienda. Como ya bien lo mencionaba, teníamos teclados. Y como siempre, las sillas, los muebles para las computadoras. Tenemos también una cantidad impresionante de equipo. Listo, está esperando para que usted pueda.